Ya estamos de regreso amigos de MBM Deportes y bueno, yo les quiero sugerir que si tienen alguna pantalla rota de su celular, quieren algún iPad, un iPhone, una computadora, bueno pues pueden ir a Adonai, que es el distribuidor oficial de Apple en Oaxaca y tiene iPhones, tiene iPads, tiene muchos aparatos electrónicos para que usted vaya y los consiga. Adonai lo puede encontrar en Tinoco y Palacios 303, esquina con Matamoros y los atienden en un horario corrido de 9.30 de la mañana a 8.30 de la noche. O sea, es que hay que ir a Adonai. De verdad, es que siempre lo he dicho y ya tengo que ir. Es que de verdad que si ustedes hicieron un acercamiento a mi celular, ya de plano está para puras vergüenzas, pero bueno, después se los voy a mostrar para que vean cómo es que yo destrozo las cosas inmediatamente. Pero, ¿qué te parece Mario? ¿Qué te parece Mario? Si vamos a la siguiente nota. Sí, Agustín Bandiera, entrenador de Tigrillos Dorados, nos habla sobre la situación actual del equipo. Vamos a ver. El entrenador de Tigrillos Dorados de MRCI, Agustín Bandiera, en entrevista exclusiva para MBM Deportes, nos dio sus impresiones sobre el partido la jornada pasada, donde perdieron el invicto ante Lobos Juárez. Bueno, lamentablemente unas dos o tres horas antes de partir el viaje el día viernes, tenemos la noticia de la federación, que contamos con seis jugadores menos para enfrentar este partido, de los cuales cuatro iban a ser titulares y los otros dos son suplentes, pero son relevos recurrentes que yo tengo para meterlos de cambio. Esto, la verdad, sí nos afectó mucho nuestra planificación, nuestro desempeño. Tuvieron que viajar jugadores que no habíamos contemplado esa semana. Tuvimos que improvisar, realmente fue lo que tuvimos que hacer. Incluso mi intención era jugar con línea de tres, como habíamos estado jugando. Bueno, pese a todos estos cambios, pues realmente tuve que cambiar hasta el sistema. Jugamos con línea de cuatro. Todo bueno, la verdad, sí estamos un poquito molestos y angustiados con esa situación, porque era un lindo partido para medirnos también. O sea, veníamos los dos en la misma situación, ellos con un partido más que nosotros, pero teníamos la convicción de que íbamos a sacar adelante el partido. Bueno, lamentablemente no fue así, se nos complicó. Sí hicimos un buen primer tiempo, pero cae el primer gol de ellos y ahí se nos complicó. Entonces, bueno, igualmente el marcador no refleja lo que fue el partido. El partido fue muy parejo, muy trabado, donde ellos aprovecharon bien sus ocasiones. Sobre si ya tendrán los registros de todos sus jugadores, Bandiera comentó. Estamos esperando esta semana tener la noticia de que contamos con todos nuestros registros y poder enfrentar deportivamente el próximo partido que viene Sultanes de Tamasunchale, un equipo donde lo enfrentamos en la liguilla pasada. Y sabemos, ¿no? Es un partido de liguilla, es un partido difícil. Es un equipo que juega muy bien, ordenado, con buenos jugadores. Y bueno, por eso también nosotros estamos esperando buenas noticias de la federación, que podemos contar con plantel completo. Agustín Bandiera externó que a los jugadores les afectan los problemas extradeportivos, como el caso de los registros, pero que él y su cuerpo técnico están para levantar a los muchachos. Afecta, uno lo nota, pero bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Levantarlos, tenerlos lo mejor posible, no bajar la intensidad de lo que estamos haciendo y sobre todo no perder la convicción de que este es un gran equipo y pese a los problemas que podemos estar teniendo, vamos a salir adelante igual. El estratega oaxaqueño esta semana ha trabajado para que en caso de que sigan sin salir algunos registros, tener un plan B. No, nosotros estamos pensando que pueden salir los registros, pero bueno, hasta no tener los registros en la mano nosotros no podemos confiarnos, ¿no? Ahora sí, ayer hicimos un poco de fútbol, tenemos el plan A con todos los registros y trabajamos con el plan B en caso de que no salgan los registros, ¿no? A diferencia de la semana pasada, ahora sí podemos, pues de repente, visualizar que algunos no van a estar. Te digo, la semana pasada fue el viernes, unas horas antes del viaje y ya no pudimos hacer más nada, ¿no? Ahora sí ya tenemos plan A, plan B y bueno, esperemos que sea el plan A y que tengamos que echar adelante el sábado. Tenemos un gran plantel y en caso de que no tengamos los registros completos, sacaremos adelante el compromiso porque tenemos esa convicción. Por supuesto, nosotros confiamos, tenemos un gran plantel, lo sacamos adelante, lo sacamos adelante porque tenemos esa convicción, tenemos los jugadores y siempre confiamos en el trabajo que hacemos, ¿no? En esa entrega, en ese esfuerzo colectivo de todos los jugadores, nosotros, el cuerpo técnico, la directiva. Entonces, bueno, no sería lo ideal, pero por supuesto que lo sacaríamos adelante igual. Para finalizar, invitó a la afición a que se haga presente en la alfombra verde de Tlacochahuaya el próximo sábado a las 3 de la tarde. Invitar a la afición, ¿no?, que nos ha estado acompañando el sábado a las 3 de la tarde en San Jerónimo Tlacochahuaya, ahí vamos a estar. Ya saben que la entrada es libre y gratuita y, pues, el rival va a ser un buen rival. Entonces, pues, la invitación ahí está, ¿no? Con imágenes de Marco Espinosa, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Breno. Vamos con otra nota. Héctor Preciado, portero de Chapulinos de Oaxaca, platicó para MVM. ¿Qué tal, amigos de MVM Deportes? Nos encontramos con Héctor Preciado, portero de Chapulinos de Oaxaca. Héctor, coméntanos, ya estás teniendo minutos, ¿cómo te sientes? Me siento bastante bien. El equipo me ha arropado bastante bien en estos partidos que he tenido participación. Y, pues, nada, hay que seguir trabajando. ¿Un partido duro en Tlaxcala? Sí, bastante duro. Un rival complicado. Un rival que se paraba bien, con jugadores de bastante experiencia. Y, desafortunadamente, nos marcaron el primer gol muy temprano. Y el segundo gol antes de terminar el primer tiempo. Y el equipo trabajó el partido. Sin embargo, no se pudo sacar el resultado al final. Después del segundo gol, Tlaxcala, pues, prácticamente se encerró en su campo. Y no dejó jugar a Chapulinos. Sí, como te digo, es un equipo que se para bien. Que defendió su 2-0, lo defendió a muerte. Tuvimos oportunidades, sin embargo, como te digo, no las concretamos. Pero el equipo funcionó bien y nunca bajó los brazos. Ahora, Chapulinos cayó en una racha de tres derrotas consecutivas. Entonces, ¿cómo hacer para que en lo anímico el equipo no se caiga? Pues, lo que nos dicen los profes es trabajar. Trabajar y es lo que nos tiene que dar siempre, el trabajo. No hay más. Ahora, ¿muy dura la competencia en la portería de Chapulinos? Sí, claro. Con mi compañero Robles, ahorita con mi compañero César, que está acá con nosotros. Son buenos arqueros los dos. Y eso es bueno porque hay una competencia deportiva. Y eso genera que todos crezcamos como deportistas, como futbolistas. Ahora, el domingo, un partido complicado contra Playa del Carmen. ¿Qué esperas de Chapulineros? ¿Podremos salir de la mala racha? Sí, es ahora. Tenemos que salir aquí en casa con el apoyo de nuestra gente. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Héctor, su tiempo. Y continuamos con más de MB Deportes. Bueno, y rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Mario, pues antes de que nos vayamos, platícanos un poco de lo que han trabajado en esta semana para ya enfrentar y regresar después de esa derrota contra Lobos Guapa. Pues bueno, nos hemos igual metido de lleno para esperar este partido. Y pues igual como todas las semanas, lunes de físico, martes de técnico y táctico. Y miércoles de interescuadras, jueves un poco igual de física, no, de un poco de técnica para afinar. Ahí los últimos detalles para sábado a jugar. Y por último, invita a todo nuestro público para que asista este sábado, por favor. No, pues sí, darle la invitación a todos en punto de las 3 de la tarde, San Jerónimo, Tlacochaguaya, para que vean un partido de fútbol, Tigre y Dorados contra Sultanes de Tomasunchale. Perfecto, ahí está la invitación. Ramsés, también invita a todo nuestro público, por favor, para que asista este domingo. Sí, los esperamos. Es que esperemos que, no que se llene el estadio, pero sí que vaya la mayoría de la gente que pueda. Y ahorita que están regalando boletos, pues qué mejor. Y los esperamos el domingo para el partido que es importante para nosotros. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Les auguramos muchísimo éxito. Tenemos buenos resultados. Un aplauso para ellos, por favor. Público querido, ahí está la invitación. Asista, tenemos boletos. Hable, pregunte por ellos al 205-6300. Y si no, compre los hombranos a codo. Cuesta 10 pesos nada más, Pablo. Claro que sí, ya lo tiene entonces la invitación para el sábado a las 3 de la tarde en Tlacochaguaya y el domingo a las 12 del día en el Benito Juárez. Así es que no falte y apoye a sus equipos porque son equipos de Oaxaca. Claro que sí, nos vemos hasta mañana, público. Sí, nos vemos. Misma hora, mismo canal. Bye, bye, bye. Chau, chau, chau.